Música Bueno, presentamos el mercado de Santa Florentina, el mercado más histórico, más típico de Cartagena, con más de 60 años de historia. Somos 82 unidades comerciales, 82 comerciantes, de gente que lleva mucho tiempo en el mercado, que ha pasado su negocio de padres a hijos. Y bueno, pues aquí podéis encontrar calidad-precio en cualquier tipo de productos de alimentación, básicamente de pescado, de carne, embutidos, productos ecológicos, productos vegetarianos, conservas, pan, bebidas, etc. Cualquier producto que podéis encontrar en cualquier otro centro comercial a las afueras de la ciudad. Música Música